Hola, ¿qué tal mis amores bellos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video a mi canal de YouTube de Ana Bella Galeano. Hoy te traigo una rutina de piernas con este traje de baño negro. ¿Sabían ustedes que a mí el negro me resalta el color de piel trigueña que tengo? Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Les voy a poner aquí al ladito la cajita de informaciones de todas mis plataformas. Además de eso, recuerda que tengo Patreon y el link lo dejo anclado. El link lo dejo en la descripción de este video, perdón, y el link de OnlyFansly lo dejo anclado en el primer comentario de este video. Además, ya les había dicho que Only ahora tiene un precio permanente de 7 dólares. Así que aprovecha su nombresía para todo este mes. Y en Fansly puedes seguirme o puedes suscribirte. Damos inicio con esta rutina de piernas. Con este bello paisaje. Ok, damos inicio con el primer ejercicio. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Regreso. Segundo ejercicio, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos ahora a hacer el tercer ejercicio. Ok, tercer ejercicio. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Suscríbete! ¿Cómo estamos? Vamos para el cuarto ejercicio. Pon esta pierna como si fuera una mancuerna. Uno. No pongo el pie en el suelo. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por Dios. Ejercicio número cinco. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, por Dios! Seguimos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ejercicio número siete. Seguimos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacer el ejercicio número ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguimos. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Están listos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las últimas diez más rápido. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muchísimas gracias por acompañarme Hasta el final de este video Recuerda dejar muchos likes Y dejar en los comentarios Cuál fue tu ejercicio preferido Yo sé que la mayoría de los votos Se hará para el trote Los conozco muy bien Ya saben mi only 7 dólares Y siempre tengo contenido nuevo Todos los días Fancy y only link en la descripción Anclado en el primer comentario de este video En la descripción de este video Te veo mi Instagram Con mucha risa al día Sígueme en Instagram Besitos Hasta la próxima